Ahora mismo vas a ver aquí en la tarde de Canal 26, por primera vez en la televisión argentina, las recientes declaraciones de Ricky Martin, que acaba de romper el silencio con respecto a esta denuncia muy grave que le había hecho su sobrino. ¿Lo escuchamos? Por abuso, sí. Vamos a escuchar a Ricky Martin. Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice. Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos. Dios, insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor.